Buenos días, vamos a dar lectura al acta de falla de la licitación pública nacional número LO 009-000960-E9-2021 que se logra de conformidad con lo establecido en el artículo 39-39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas así como 68 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número LO 009-000960-E9-2021 relativa a la conservación rutinaria inmediata de infracciones de la superficie de arrodamiento en 35.8 kilómetros en tramos aislados de la zona Querétaro de la red federal libre de peaje en el estado de Querétaro en la ciudad de Querétaro, Querétaro siendo las 10 horas con 0 minutos del día 28 de enero del 2022 de acuerdo con la circular número 2 de fecha 26 de enero del presente año para conocer el fallo de esta secretaría se reunieron en la sala dosis múltiples del centro ST Querétaro, cita en avenida Constituyentes número 174 poniente Colonia Mariano de las Casas de esta ciudad los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta precede el acto la ingeniera Patricia Naranjo Ponce, subdirectora de obras del centro ST Querétaro actúa en el nombre de representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 del penúltimo párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida de este acto y del fallo se fija un ejemplar para consulta a los interesados en las oficinas de la convocante del día 28 de enero al 3 de febrero de 2022 así mismo se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema Compranet una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria de esta licitación la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y obtuvo el mayor puntaje es la presentada por la empresa SUBSADCB y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional LO 009000969-2021 por considerar que su propuesta con un monto de 14.474.673 pesos con 14 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos la presente acta subtefectos para la empresa SUBSADCB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo de sus anexos a las 10 horas con 0 minutos del día 8 de febrero del 2022 en la oficina del departamento de contratos y estimaciones del centro CCT Querétaro en donde además deberá entregar la garantía del cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo conforme a lo indicado en el artículo 48 fracción 2 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 91 de su reglamento pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos del día 14 de febrero del 2022 los cuales tendrán una duración de 149 días naturales se hace del conocimiento de los participantes en este acto del protocolo de adaptación en materia de contrataciones públicas y sus modificaciones bajo el cual se rige el personal que preside este acto se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación para constancia al fin de que surten los efectos legales correspondientes firman a continuación del presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Centro CCT Querétaro, Subdirectora de Obras Ingeniera Patricia Naranjo Ponce Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos Lic. Gen. José Mendoza Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones Ingeniero Iván Oliver González Solís Presidente General de Conservación de Carreteras Ingeniero Hugo Fernández Bravo Gracias 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 Gracias